Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de los test post gran premio de Abu Dhabi del 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el español Fernando Alonso y la escudería francesa Renault lideraron los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi Y bueno, el top 3, quiero decir, lo completaron el holandés Nick Debris y el belga Stoffelbandor al volante de las máquinas de la escudería Mercedes Y bueno, ahora vamos a hablar de aquello Bueno, por extraño que parezca el titular, sí, el asturiano Fernando Alonso marcó el mejor tiempo de una sesión de pruebas guardadas exclusivamente para jóvenes corredores Pero el asturiano pilotó la máquina Renault RC20 y después de más de 100 vueltas cerró la tabla de tiempos en la primera posición Teniendo como tiempo 1.36.333 Bueno, a pesar de volver a una sesión oficial de Fórmula 1 con el primer puesto que da, puede ser más o menos anecdótico La realidad es otra bastante distinta Ya que el objetivo de estas pruebas no era otro que empezar a tener contacto y acomodarse al que será su escuadra a partir de la temporada 2021 La cual, como sabemos, se va a llamar el próximo año Alpine Bueno, luego de 8 horas de test en el trazado normal Jazz Marina El asturiano Fernando Alonso marcó un tiempo de 1.36.333 con gomas blandas Un crono que al final del día le valió para quedar por delante de los dos corredores de la escudería Mercedes En estas pruebas, tanto el holandés Nick Debris como el Belga Stoffelvandor terminaron a pocas décimas del corredor español Bueno, en cuanto a kilometraje, por ejemplo, el ruso Robert Trussman Con 129 vueltas fue el que más tiempo pasó por el pavimento de Abu Dhabi Seguido muy de cerca por, muy de cerca, quiero decir, por Sato Que dio 127 El italiano Antonio Focco con 126 Y 125 Mitchumacher Y por parte de Fernando Alonso, el de la escudería Renault completó un total de 104 giros Unos números que seguro lo van a dejar bastante feliz y más preparado para lo que se termina Bueno, o sea, bueno Otro de los nombres destacados fue el del japonés Yuki Tsunoda Pese a que aún no está confirmado su presencia en escudería Alfa Tauri De cara a la temporada 2021 La verdad es que el corredor japonés tiene todas las papeletas para ocupar el asiento de Daniel Viatt Y de ahí la gran importancia de esos test al volante de la máquina AT-01 Una prueba en la que finalmente logró el quinto mejor crono Teniendo 1.37.557 Y sumó un total de 122 giros cronometrados Con esto, ahora sí, la Fórmula 1 se despide de forma definitiva Hasta los siguientes test de pretemporada Que van a tener como sede oficial Nuevamente el circuito normal El circuito de Cataluña en Barcelona Para el siguiente mes de febrero Un 2021 que va a estar cargado de emociones Y de muchos alicientes Que seguramente van a volver a vibrar Una temporada más de sus primeros compases Bueno, y esta es la tabla de pilotos De cómo han quedado Estos test Post Gran Premio Abu Dhabi Post temporada Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera ¡Chau!